Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto y un placer poder reencontrarlos a través de otra de las propuestas. Aquí en el canal VER TV, ubicado en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina. Esto es Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, este encuentro semanal que realizamos con ustedes para enterarnos, para abordar diferentes voces, quizás desde otras miradas, pero que también hacen a lo cotidiano, a lo diario de cada uno de los barrios de la ciudad de Venado Tuerto, pero también de las localidades, pueblos o ciudades de la región. Nos vamos con la presentación, como siempre, y ya regresamos para comenzar este viaje junto a vos. Y como siempre, esta propuesta tiene que ver con viajar, recorrer y quizás unir puntos que están distantes por los kilómetros que se encuentran entre cada una de las ciudades o los pueblos, pero vamos a hablar de gente benadense, que desde hace muchísimos años viaja al norte de nuestra República Argentina, realmente ya realizaron muchos logros para aquella comunidad, pero continúan. Hablamos de Puentes del Alma y escucharemos a Patricia Lugaro, una de las integrantes que siempre con mucho entusiasmo, fuerza y en equipo llevan adelante estas acciones. Viajamos a imaginarnos lo que sucede en el norte del país, en determinados lugares, donde a veces la mirada de ciertas personas que tendría que estar no llega, y para eso está Puentes del Alma. Una vez más, estarán viajando al norte de la Argentina. Ella hace el repaso sobre lo ya logrado, en relación quizás a las mejoras en salud alimentaria. Por otro lado, también lo que están construyendo para poder potenciar, fortalecer y dar la posibilidad de acceso a la educación. Van a estar recibiendo donaciones hasta el próximo 15 de noviembre. Patricia Lugaro cuenta los proyectos, lo realizado, cómo es el trabajo de Puentes del Alma y cómo también nosotros podemos sumarnos. Y estamos tratando de... tratando no, estamos armando un viaje. No sabemos si va a ser presencial. Esperemos que sí. Esperemos. Esperemos que sí. O con el camión como hicimos en mayo, que en mayo salió un camión con donaciones. Bueno, la idea es ahora repetir lo que se hizo o ir a dar una mano allá y hacer lo que sabemos, que es justamente trabajar en las escuelas. En general, siempre les llevamos los regalos a los chicos para el Día del Niño, que eso se hizo en mayo, y ahora los regalos para que los lleve Papá Noel. Y bueno, y junto con los regalitos que se envuelven, que ahora te voy a mostrar cómo trabajamos, queremos llevarles un budín, no digo un pan dulce porque los costos son elevadísimos, pero un budín y unas golosinas para los chicos para que tengan para el cierre del ciclo lectivo, ¿no? Y además de leche y alimentos que quedan ya destinados directamente para la escuela, que sigue funcionando el comedor durante el verano. Exacto. Y de esa manera lo que hicimos fue prevenir la desnutrición infantil en esa zona, ¿no? Específicamente en esas escuelas donde nosotros vamos. Y además estamos construyendo un nuevo jardín de infantes, porque bueno, como ahora se aceptan a los chiquitos a partir de los 2, 3, bueno, la idea es que los acepten desde los 3 y 4 años para que no interfieran con los chicos de 5, que en el monte son muchos. Y bueno, y el jardín era chico para la cantidad de chiquitos, valga la redundancia que hay ahí. Y así que bueno, esa es la idea, que bueno, que se pueda terminar. Ahora se paró la obra, hubo un accidente, pero bueno, iba rapidísimo. O sea, íbamos subiendo las fotos y bueno, la idea es que al inicio del año próximo esté funcionando. Vamos a recepcionar las donaciones hasta el 15 de noviembre, por una cuestión de que todo va clasificado, no llevamos nada sin mirar, porque no queremos que la ropa esté en mal estado, ni sucia, o sea, lo reciben niños y familias, y siempre tratamos de que las cosas lleguen en condiciones. Y si a algún cochón le falta un coti, bueno, tratar de ponerle una funda. Te comentaba que los juguetes los ponemos de esa manera. Ah, están todos en vuelto. Están, sí, separados, con moño, y bueno, y estos, por ejemplo, son los que llegaron sucios, que los llevamos a lavar, ¿no? Porque no le vamos a llevar a un nene un juguete sucio. Entonces estos quedan para otros viajes, porque hay que coserlos, hay que... Y bueno, y está todo armado, lo que son las mochilas, o sea, nosotros sacamos de ahí, sabemos la cantidad de chicos, que esta es la carpeta de clasificación de donaciones. Hay un inventario de cada... Y esto es lo que firman en las escuelas, todo lo que se lleva, hacemos un acta con los trabajos que se realizaron, con todo lo que recibieron, y después hay una planilla para cada familia que reciba algo específico. Por ejemplo, llevamos una bañadirita de bebé, porque van a ser un bebé, o un ajuar, o una mesa, o una silla, y todo firman. Y se controla el año próximo para que no vuelvan a pedir lo mismo, porque ya lo han recibido y las cosas hay que cuidar. Hay que cuidarla. Yo te aseguro que cuando uno ingresa en ese camino de la solidaridad... No tiene... No puede, no puede salir. No puede parar, no puede parar. Así que todo aquel que se quiera sumar, o que quiera sumar su granito de arena, será bienvenido y sabe dónde van las cosas. Creo que saben lo que hacemos y que todo es con buena intención. Así que, gracias a todos. Y regresamos desde el norte de nuestro país con este viaje que van a emprender una vez más todo el grupo de Puentes del Alma. Y nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Y como sabemos y somos testigos, muchas son las personas que se animan y también como una necesidad fundamental a emprender. La actividad del emprendedurismo hoy realmente se ha tornado protagonista. Y en este caso vamos a escuchar la historia de ella. Una mamá que debió dejar su trabajo para estar a la par de su niño, de su hijo, para estar presente en la crianza. Y desde ya, uno de los gastos, la inversión que lleva tener un hijo, son, entre ellas, las necesidades, los pañales. Entonces, ella decidió empezar a utilizar pañales de telas reciclable. En este sentido, también dijo, ¿por qué no? Puso un emprendimiento y hoy nos cuenta acerca de qué se trata. Cómo una necesidad personal, una situación en primera persona, también hoy lo comparte con la comunidad a través de su negocio. Cómo nació es bastante largo. Yo empecé a usar pañales ecológicos con mi hijo porque renuncié a mi trabajo para dedicarme a la crianza y sabiendo el gasto que me iban a influir los pañales, empecé a comprar pañales de tela para como evitarme un gasto. Siendo que me gustaba la ecología, dije, bueno, ¿por qué no probar? Una amiga ya los estaba usando con su hijo y me incentivó. Bueno, y así arranqué con mi hijo. Después, abrí el negocio y dije, si vendo pañales descartables, no puedo no vender los ecológicos. Así que empecé a vender pañales ecológicos que conseguía. Empecé vendiendo una marca de Rosario, después seguí con una marca chilena y en la pandemia todo se complicó muchísimo. Yo, que puedo ser muy perseverante cuando quiero algo, tengo una amiga que es una excelente costurera y tiene a su hija que también usa pañales ecológicos y le dije, vos me tenés que hacer los pañales de tela para que yo siga vendiendo. Y bueno, insistí, insistí, insistí. Y en cuanto ella consiguió las telas, nació esto. Dentro de lo que es pañales ecológicos, esta es una de las tantísimas opciones que hay. Que esta sería la opción más cómoda porque tiene toda la parte impermeable. Está todo en una sola pieza. Pero hay muchísimas opciones y entre ellas el chiripaz se sigue usando. Mirá, esto se usa, se lava, se puede lavar en el lado ropa incluso. Y si son cuidados bien, pueden usarse entre uno, dos, hasta tres niños, diría. Completo en lo que es el pañaleo que se estima en dos años y medio. Y este tema también tiene que ver con las mujeres. Si bien debe involucrar a todos en la sociedad porque siempre de alguna manera podemos ser parte de, pero en este caso las mujeres también son protagonistas. Desde un espacio político de la ciudad de Venado Tuerto vamos a escuchar a una de sus integrantes y militantes. Hablamos de Lola Coda, quien nos cuenta lo que sucedía el fin de semana pasado. En este mes de octubre que culminaba días atrás, mes de octubre, mes de la sensibilización del cáncer de mama. Sorprendidos por la convocatoria, allí una muestra de arte abrazó a cada uno de los concurrentes y también otra acción muy importante, la posibilidad de donar cabellos, de que estén profesionales del ámbito de la peluquería allí presentes. Pero vamos a escuchar a Lola Coda de qué se trató esta convocatoria en la usina cultural en la ciudad de Venado Tuerto. Hicimos una muestra de arte en la usina cultural por el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Vinieron artistas invitadas, estuvo Mónica Coda, Jimena Colombres, Mara Nahuelaertz, una fotógrafa, Gaby... Una gran movida de artistas venadenses. Sí, la verdad, y muy buena convocatoria. También estuvo Gaby Polinori con su libro. Y bueno, la verdad que nos sorprendió la convocatoria. Tuvimos también una peluquera perteneciente a Ciudad Futura, que estábamos en una campaña de donación de pelo para hacer pelucas oncológicas. Y realmente sigue con una repercusión impresionante. Hoy nos escribieron a varios, varias personas para también seguir donando, así que seguramente lo vamos a repetir. Estamos muy contentas, muy contentas. Lola, me parece que ocurrió esto de que varias mujeres se animaron a contar, a mostrar, a relatar en primera persona su propia experiencia, que es lo que más pegó, ¿no? El caso de Gaby Polinori. Sí, el caso de Gaby, por supuesto, y desde sus libros, sus relatos, y también desde el arte, ¿no es cierto? O sea, representado artísticamente, ya sea en una pintura, en una foto, en una escultura, distintas expresiones artísticas, representando el sentir y los dolores y las alegrías de las mujeres. De generando conciencia, generando responsabilidad con respecto a nuestro cuerpo también, y desde el arte, ya sea en cualquiera de sus expresiones, o sea, fotografía, pintura, música, danza, desde la usina estamos generando muchas actividades, desde conciencia social, ya sea divertimento, un espacio donde la gente pueda venir, expresarse, mostrar lo que quiera mostrar, es un espacio abierto a todo el mundo, así que, bueno, bien, va a seguir en el tiempo, por supuesto, como ya se venía haciendo. Por lo que tenemos entendido, es como que se retomó bastante con la campaña, estuvimos, tenemos a algunas doctoras ginecólogas también en el equipo de trabajo, y gracias a Dios, la gente, las mujeres, se están acercando a hacerse los chequeos y los controles, así que, bueno, de a poquito se va retomando el ritmo normal. Claro está que nuestro planeta necesita que cambiemos acciones, hábitos, y en este caso, uno de los ejemplos, si bien surgió como consecuencia de una necesidad y adaptación a la situación económica, pero también tiene un impacto para nuestro planeta, y hablamos de lo que presentábamos anteriormente, como los pañales de tela, reciclables, reutilizables, y ahora nos vamos hacia este programa que semana a semana venimos actualizando la información porque siempre hay novedades y nuevas acciones, hablamos de reciclar venado, vamos a escuchar, en este caso, a una de las integrantes del gobierno de la ciudad, subsecretaria de participación ciudadana, Sofía Galnares, acompañada además de uno de los titulares de Plaza Hogar, este local perteneciente a la Asociación Mutual de Venado Tuerto, ubicado en el shopping patio casey de nuestra ciudad, de Venado Tuerto, frente a Plaza San Martín. Uno de los ejes que promueve reciclar venado es convertir a la basura que nosotros quizás hacíamos antes con las pilas, también en material reciclable, también llevarlo hacia otro lado y que no solo queden dañando al planeta. En este caso, Plaza Hogar se suma a esta campaña, así que presta atención, botella, de qué medida y cómo podés hacer, desde ya llenándola, pero la medida y todos los detalles para sumarte a esta movida. Vas a recibir también un beneficio, un bono que te servirá como descuento y tendrás a favor allí en este local. Lo escuchamos. Un nuevo paso que estamos dando en la campaña de Reciclar Venado. Hace un tiempo comenzamos con Reciclar Venado, con los voluntarios que nos acompañan y en el mes de agosto comenzamos a trabajar con el tema de las pilas, ¿cierto? a raíz de que cuando visitábamos los barrios nos decían los vecinos bueno, ¿qué hacemos con las pilas? Que era lo que faltaba resolver. Y pasado el mes de agosto en un solo mes de campaña y de haber puesto lugares específicos donde los vecinos pueden llevar las pilas que son las dependencias municipales, logramos que haya 240 kilos de pilas que fueron a la planta de Pelco donde, recordemos, esas pilas fueron aisladas, no se pueden recuperar. Entonces, después de haber dado ese paso que fue muy importante para la ciudad, agradecerles mucho a la Asociación Mutual Venado Tuerto a Plaza Hogar porque cuando nos acercamos y les comentamos cómo estábamos trabajando desde Reciclar Venado desde un comienzo nos acompañaron y dijeron queremos hacer algo, cómo podemos colaborar. Mirá, nosotros en Asociación Mutual estamos trabajando ya hace un tiempo en el tema de la concientización de medio ambiente y bueno, nos pareció que estaba bueno poner un punto de recolección acá en el local de Plaza Hogar y en el shopping todas las personas que quieran formar parte o que quieran traer su botellita como explicó Sofía una botellita de 500 mililitros llenas con cualquier tipo de pilas nosotros vamos a estar otorgando un voucher con descuentos especiales para compras acá en Plaza Hogar y aparte la municipalidad como decía ella les va a estar otorgando las ecomonedas 300 pesos ¿no es cierto? de 100 ecomonedas para canjearlos en la feria lo pueden hacer cualquier día en los horarios de atención de lunes a viernes de 8 y media a 2 y media y de 16 a 20 acá en el local de Plaza Hogar por botella le vamos a generar un voucher con un descuento promocional para cualquier tipo de compra nosotros acá en el local tenemos varios productos así que por cualquier producto le vamos a estar generando ese descuento nos enorgullece nos encanta que cada vez seamos más y que esta campaña no termine ¿cierto? que se trate de reciclar Venado como una marca de la ciudad y sigamos sumando iniciativas para vivir en una ciudad más sustentable y amigable con el ambiente seguimos aquí en la ciudad de Venado Tuerto pero también con una propuesta que impacta incluso a nivel nacional desde hace muchísimos años esta propuesta no se ha interrumpido es más durante la pandemia accedieron a la virtualidad y tuvo un gran desarrollo también hablamos de Expo Venado que usualmente pre-pandemia se realizaba como quizás pudiste vivenciarlo en la sociedad rural de Venado Tuerto este año la pandemia permite un poco más de flexibilización pero aún la Expo Venado no vuelve a ser lo mismo de antes y nos siguen quedando las ganas de que esto suceda pero si tiene su espacio su propuesta sucedió durante los días de esta semana y vamos a escuchar a Claudio Berrueta presidente de la sociedad rural quien hace un repaso por lo que va a ser y lo que fue en este caso la Expo 2021 ¿cuáles fueron los ejes? la propuesta destacando quizás aún más el ámbito rural agropecuario ganadero a través de conversaciones y disertaciones con reconocidos disertantes en este caso de toda nuestra República Argentina pertenecientes a instituciones que hacen eco de este ámbito de la sociedad vamos a escuchar a Claudio Berrueta con este repaso quien además destaca durante la pandemia el ámbito rural no se detuvo cuando estábamos organizando la muestra que iba a ser el fin de semana pasado la fecha tentativa cuando hablamos con la provincia nos dijeron que teníamos 30% de aforo que serían unas 3.000 y pico de personas para espacios abiertos entonces eso nos condicionaba mucho no nos servía económicamente tampoco por la gran inversión que tenemos que hacer entonces se cambió y se decidió hacer una muestra más orientada al sector agropecuario y una muestra más chica más corta y con un remate bueno que ahora se pasó para la semana que viene al jueves que viene por el tema un remate de novillos gordos y vaquillones de filot que se cambió por la lluvia de ayer de ayer y antes de ayer así que siguió el concurso de ovinos de raza Hampshire Down y Dorper y y ahora empieza el ciclo de charlas se hizo un ciclo de charlas hoy miércoles y mañana viene la mesa de enlace nacional la mesa de enlace provincial donde vamos a hacer un recorrido primero por el por el ¿cómo se llama? por el parque industrial porque como viene gente de afuera para mostrar el parque industrial de Venado Tuerto que es la verdad que es muy importante un lindo parque industrial después ya venimos para acá donde la mesa de enlace va a ser un recorrido por la muestra después ya viene el acto principal corte de cintas discursos todo eso y después la mesa de enlace va a tener un ¿cómo se llama? una conferencia conferencia de prensa y también después de la conferencia de prensa un intercambio con los productores que vengan para tipo modo debate sí algo así para que les tiren sus inquietudes los productores y ellos van a poder responder ¿no? la muestra respondieron muy bien todos los expositores la verdad que todos los stands cubrieron nuestras expectativas lástima varias empresas que no pudieron venir por no tener disponibilidad de producto autos agencias de autos que no vinieron que no tenían camionetas ni autos y algunos de tractores y de agencias de implemento agrícola que tampoco tenían disponibilidad sí, seguro el agro en realidad en la pandemia también siguió trabajando es una actividad esencial no se puede abandonar todo es producción es alimento así que hay que seguir trabajando y bueno económicamente eso también no lo perjudicó tanto y en este caso recorremos la ciudad de Venado Tuerto pero nos vamos hacia otros sectores quizás no lo más urbano porque nos vamos a la laguna El Hinojo y en este caso también la laguna El Hinojo se hará presente a través de un documental de una película en el teatro ideal de la ciudad de Venado Tuerto escuchaste bien lo venadense también se resalta también está allí para destacarse y revalorizarlo presta atención cuáles son las fechas los horarios que el teatro ideal estará brindando este documental y vamos a escucharlo a él Domingo Vindeli quien por casi 27 años estuvo allí como encargado él nos cuenta y nos transmite a través de sus palabras las sensaciones las emociones y lo que significa verdaderamente este lugar para él y también lo que intentó que significara para la comunidad venadense en general y la región convertido en un documental que también servirá como material de estudio dice Vindeli pero a él lo escuchamos para recibir la información detallada Sí, tiene casi cuatro años y pico ya desde que se inició y bueno hicimos un reconto de todo lo que no sino de lo que se ha hecho lo que no se ha hecho sino de ver lo que de la biodiversidad que tiene la laguna y va a servir como como documento como material como material de estudio y como material de estudio estamos viendo a ver dónde a quién le interese creo que nos tendría que interesar a todos porque lo que se enseña ahí nadie lo enseña acá prácticamente nosotros hemos trabajado yo he trabajado mucho con la escuela junto con algún otro otra persona que se ha dedicado que toda la vida se ha dedicado a a a saber lo que es la biología y a ver lo que es la naturaleza y bueno vamos a tratar de de explicar y todo y bueno esperemos que nos vengan a ver porque es importante yo sé que es importante Domingo ¿cuánto tiempo hace que estás en la laguna para aquellos que no te conocen o que estás trabajando de una u otra manera en en ese lugar? Y nosotros cumplíamos yo y mi mujer ahí 27 años este año en septiembre de estar ahí que es una una vida una vida nuestra una vida de nosotros dos incluso ahora lo estoy queriendo más que antes porque lo que no estoy ahí no voy voy pocos días dos o tres días a la semana dos veces a la semana voy porque todavía tengo muchas cosas ahí y bueno qué sé yo es es parte de mi vida y es parte de la vida de de mucha gente que ha ido ahí porque no sé pero tuvimos años de cuatro o cinco mil alumnos que ha ido a visitar el lugar cuando tuvimos por primer tiempo la balsa hemos hecho viajes pero todos los días y bueno no sé en qué va a terminar todavía no se sabe porque a veces qué sé yo uno puede volver a hacer alguna cosa o otra pero vamos a estar ahí no creo que alcance en dos días porque por lo que yo el poquito trámite que lo pasé todo por Schengel me han pedido de pueblos de todo lado así que vamos a ver yo por lo menos para por lo menos mis parientes los voy a tratar de meter en mis en mis casas viste porque ya me han avisado que bueno vamos a ir todos la sobrina los tíos así que bueno creo que voy a vamos a tener éxito bueno de esta manera la van a conocer bastante de esta manera ellos se van a van a ver que muchas cosas que no han visto nunca y que a veces el que está ahí adentro parece una persona superficial que está ahí porque está o porque junta un dinero o porque vive yo estoy ahí estuve ahí porque me gustaba y porque lo quiero lo quiero y lo voy a seguir queriendo así que bueno por ahora decimos esto después vemos ahora cuando nos juntemos todo y vamos a hacer con el director a ver si todo lo que más podemos acomodar Domingo muchas gracias por este tiempo ya nos recontaremos en poco tiempo justamente para el estreno y para dar una vuelta por la laguna si ya vamos a charlar un poco más gracias a todo el equipo del VER TV que siga siendo posible que nos sigamos encontrando a través de una propuesta más nuestros pueblos nuestros barrios y obviamente gracias a vos por seguir del otro lado acompañándonos esto es el VER TV en la ciudad de Venado Tuerto mi nombre es Renata Alos nos encontramos la próxima semana y en las distintas propuestas de nuestro canal como siempre en las tres provincias Santa Fe Córdoba Buenos Aires y las redes sociales y el ámbito digital que nos acerca también muchas gracias chau chau Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS